Les voy a platicar de alguien que parece adolescente a sus 47 años de edad. Y no se trata nada más ni nada menos que de Ingrid Coronado. Y es que esta conductora nos ha sorprendido cada día más y más con su aspecto juvenil. ¿Qué es lo que se pone en la cara? ¿Cuáles son sus secretos de belleza? ¿Dónde se baña? ¿Qué es lo que se pone en la cara? Eso lo vamos a discutir en unos minutos. Yo soy el doctor Enrique Ibarra, médico dermatólogo de My Next Derma y vamos a platicar de los secretos de belleza de Ingrid Coronado. Ya sé que ustedes están aquí por el chisme completo, entonces déjame irte platicando qué es lo que hace Ingrid Coronado para mantenerse tan hermosa. Número uno, ella cuida su alimentación al 100. Ella consume muchos antioxidantes y ella ya lo ha dicho en varias ocasiones. Y eso es lo que hace Ingrid Coronado. Consume alimentos ricos en antioxidantes, pero también consume ciertos suplementos que le ayudan a mantener esa piel firme, joven. Ya sé que las cremas son sumamente importantes y que todo mundo basa su rutina de skin care en muchas cremas, muchos sueros, protector solar, mascarillas, etc. Pero se nos olvida que la parte de adentro es tan importante como la de afuera. Al grano, entonces, ¿de qué antioxidantes estamos hablando? Uno de ellos, de los que más me gusta, es la superóxido de ismutasa. Este super antioxidante podemos tomarlo todos los días, de una a tres cápsulas diarias. Pero algo que la caracteriza es ese aspecto juvenil, radiante. Ella no necesita ponerse todos los filtros del Instagram, del TikTok. Ella sabe que tiene su cara perfecta y la sabe lucir. Además de que ella acepta su edad al 100. Algo que hace a una persona sumamente interesante, imponente, increíble. A ella no le importa aceptar su edad y decirla a los cuatro vientos. Y eso la hace lucir una mujer bastante interesante. Y obviamente divorciarse también ayuda. Cuando dejó a Fernando del Solar, todo el mundo pensamos que ella iba a lucir super triste, desanimada, pero al contrario, ella nos mostró una mejor versión de sí misma. Y es que precisamente una dieta adecuada y balanceada nos va a ayudar a mantener ese buen estado de ánimo. Y también me refiero a consumir omegas. Los omegas son lubricantes cerebrales. Además de que nos van a ayudar a mantener nuestra piel sana, joven, hidratada, van a ayudar a que nuestro cerebro y nuestras células funcionen adecuadamente. Son el secreto de la eterna juventud cerebral. Estos suplementos son indispensables en la dieta de todas las personas si queremos mantenernos activos cerebralmente. Y es que la belleza y la juventud también se manifiestan con nuestra personalidad. El cómo nos expresamos, el cómo vemos la vida es algo importantísimo, es fundamental. Y aparte, si ya manifiestas esa belleza externa, el hecho de que tus palabras y tus pensamientos sean congruentes con cómo te ves, hace que sea el match perfecto. Entonces, no te olvides de consumir omegas todos los días. Los que yo te recomiendo son 3, 6 y 9. Esos los puedes consumir y te ayudan mucho para la piel. Pero también hay un omega 5, el cual es fundamental para el cerebro. Y este lo extraen de la granada. Hay diversas marcas. Déjame en los comentarios si quieres saber cuáles son estas marcas. E incluso podemos hacer un video especial hablando única y exclusivamente de suplementos alimenticios. Seguramente en este punto del video estás diciendo, doctor, no me mientas, ella está operada. Claro que nadie se puede ver así a los 47 años. Bueno, algo de lo que tenemos que hablar y va como anillo al dedo en el caso de Ingrid Coronado, es que ella tiene un plan de envejecimiento. Eso empieza desde los 25 años. Y es que a partir de esta edad perdemos colágeno, pero bien cañón. El colágeno es la proteína estructural más importante del cuerpo. Y a partir de esta edad los niveles de ciertas sustancias en el cuerpo van disminuyendo. Una de ellas ya te la mencioné al principio que es la superóxido de dismutasa, que es un super antioxidante. Y otra es el colágeno. Entonces consumir colágeno es sumamente importante. Pero volviendo al punto, ¿cuál es el plan de envejecimiento de Ingrid? Entonces estoy seguro que ella a partir de los 25 años empezó a desarrollar este plan de envejecimiento. Como te dije desde el principio, una buena alimentación, ejercicios todos los días. También acudir con un dermatólogo experto para que le asesore con qué cremas y antioxidantes puede utilizar. Y eso es lo que también hacemos en My Next Derma. Puedes sacar una cita con nosotros, con los dermatólogos expertos, que incluso ya estamos dando asesorías médicas en Colombia y en Estados Unidos. Puedes ayudarte de nosotros y te vamos a asesorar completamente en las necesidades de tu piel. Y eso es lo que ella hizo especialmente. Asesorarse con los expertos para saber cómo cuidar su piel sin necesidad de llegar a una cirugía. Y eso yo se los digo a mis pacientes todo el tiempo. Hay ciertos tratamientos, productos, sustancias, cremas, que nos pueden ayudar a mantener esa piel radiante, joven, sin necesidad de llegar al quirófano. Y algo que debes de consumir todo el tiempo es colágeno hidrolisado. Recuerda que es la proteína estructural más importante y más abundante del cuerpo. Y nuestra querida Ingrid lo consume todos los días. Y sé que estos tres suplementos que te he comentado, los omegas, el colágeno hidrolisado y la superóxido de desmutasa, son unos cuantos de una serie de muchísimos productos que tú puedes estar consumiendo. Y sé que ella consume muchos más. Pero hay suplementos también que son inyectados y aplicados en la piel que nos pueden favorecer el que no tengamos ni una línea de expresión. Uno de estos productos se llama Sculptra. Es ácido poliláctico y este producto inyectado constantemente en la cara va a evitar que llegues a una cirugía plástica. Y es que este producto va a activar la formación de colágeno y elastina. Y hay muchísimos estudios y mucha evidencia científica de cómo pacientes que se lo han aplicado año con año constantemente llegan a tener exactamente la misma cara que cuando empezaron el tratamiento. Pero no la misma cara en el sentido de que no hayan mejorado, sino al contrario, la misma cara, pero sin arrugas, sin líneas de expresión, los poros más cerrados, sin manchas, la piel mucho más fuerte. Y es que este producto incluso evita la pigmentación que se va generando con el paso del tiempo. Y este es uno de los secretos mejor guardados de muchísimas actrices, actores, cantantes. Este producto seguramente Ingrid Coronado se lo ha aplicado año con año para mantenerse espectacular. Y es que es imposible tener la cara que ella tiene si no se ha aplicado uno de estos productos. Aparte del ácido poliláctico, existe también el botox y el ácido hialurónico. Y sé que esto ya lo hemos tocado muchas veces, por eso nada más te lo estoy recordando y mencionando que aunque no quieras llegar a ponerte botox, a botoxearte toda la cara, es algo que nos puede ayudar a eliminar esas líneas de expresión. E Ingrid lo sabe, por eso se lo pone en pequeñas cantidades. Se hace baby botox de vez en cuando para que esas líneas de expresión no se marquen. Y es que es el único producto que puede realizar este efecto en nuestra piel. Hemos llegado al final de nuestro video. Sé que hay mucho por hablar de la eterna juventud, del santo grial de la eterna juventud, pero déjame en los comentarios qué quieres que platiquemos en el siguiente video. Recuerda que Ingrid tiene un plan de envejecimiento desde los 25. ¿Tú ya lo tienes? ¿Podemos hacer un video acerca de este plan de envejecimiento? ¿Qué tal, eh? Yo soy el doctor Enrique Ibarra, médico dermatólogo de My Next Derma. La aplicación que le está rompiendo en Estados Unidos, Colombia y México.